hola qué tal cómo están pintamigas y pintamigos hoy vamos a pintar este diseño de flores ya tengo adelantadas algunas hojitas pero ahorita les muestro cómo las fui haciendo tengo dos tonos de hojas la base va a ser la misma voy a pintar estas tres hojitas y para ayudarme voy a poner diluyente con diluyente voy a ir hidratando para que sea más fácil y más rápido de pintar estas hojas bienvenidas pintamigas y pintamigos que ya se van conectando hoy estoy pintando un diseño de flores aquí estoy aplicando entonces diluyente en estas tres hojitas para pintarlas al mismo tiempo aquí puedes hidratar con incoloro o con diluyente esta vez estoy usando diluyente ahora sí vamos a aplicar nuestra base y esta va a ser en color verde bebé este es el número 810 y las tres hojitas las voy a pintar con este color con verde bebé como han estado pintamigas feliz inicio de año para todas y un abrazote muy muy fuerte cuando aplicas el incoloro o el diluyente para hidratar va a ser más fácil que apliques la pintura y va a ser más rápido además de que te va a ayudar a que seque un poquito más más lento no va a tardar horas o sea nada más un poquito más te va a dar tiempo de que vayas combinando tus colores aquí estoy utilizando un pincel plano este es el número 8 y voy remarcando las orillas para darle forma a estas hojitas agua marina igual este color lo voy a colocar en las tres hojas pero aquí no voy a llevar una secuencia aquí donde tú quieras vas a ir poniendo el color lo que quiero es precisamente que me de color que me de tono aquí por la orilla aquí pegado a la flor donde tú quieras vas a poner un poquito de agua marina miren aquí después de aplicar el color aqua marina estoy difuminando porque prácticamente se convierte en parte de mi base esta vez estoy aplicando una base con dos colores las dos hojitas que están a los lados las voy a pintar con verde oliva voy a separar con este color igual aquí junto a la flor voy a poner un poquito de verde oliva miren dividir con el color verde oliva y este mismo color es el que voy a aplicar como sombra entonces voy a colocar mi línea de medio y jalo el color hacia la orilla sigo con verde oliva aquí voy a cambiar la dirección para que se vea las dos hojitas encontradas entonces aquí jalo hacia el otro lado y en la orilla contraria de las dos hojitas vuelvo a aplicar verde oliva este lado también en la orilla contraria a donde aplicamos la sombra ok aquí estoy trabajando las dos hojas de los lados voy a aplicar la luz en el centro y también aquí en la orilla contraria voy jalando el color hacia la orilla y de la orilla me voy hacia el centro miren aquí para aplicar la luz lo que estoy haciendo es dejar un poquito de espacio entonces aquí viene el color blanco dejo un poquito de espacio aquí para que se vea la nervadura con el color blanco y es como si fueran dos pinceladas una aquí y una aquí de este lado podemos hacer lo mismo dejamos un poquito de espacio aquí puedo poner luz dejo espacio y de este lado también una línea de luz aquí vamos a hacer lo mismo pongo una línea con el color blanco jalo el color dejo un espacio voy a tomar un poco más de blanco y aquí pongo otra línea blanca paso el pincel para ir matizando aquí a diferencia de las hojas que hemos hecho aquí sí voy a pasar varias veces el pincel para matizar blanco blanco dejo espacio y aquí meto blanco y paso aquí varias veces el pincel y aquí abajo también un poquito de blanco ok aquí tengo entonces la misma base voy a colocar un poquito más del color verde bebé para que siga fresco nos ayuda mucho que hayamos puesto el 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 diluyente para hidratar y para que no se seque tan rápido pero voy a poner un poquito más de verde bebé aquí mi sombra va a ser gris lunar este es el 574 gris lunar y vamos a colocar nuevamente en medio nuestra línea de sombra y jalamos el color aquí no voy a hacer mucho lo que es la división pero si quieres igual puedes ir marcando la sombra dejando algunos espacios jalamos el color hacia el centro este es gris lunar ok aquí ponemos nuestra luz nuevamente vamos a jalar dejando espacio una línea blanca otra línea blanca y estoy dejando aquí el espacio un poquito más separado y paso el pincel varias veces para matizar de este lado blanco blanco y aquí otra línea blanca entonces teniendo la misma base en color verde bebé tenemos dos tonos de hoja porque lo que cambiamos fue la sombra listas estas hojitas ahora vámonos con las flores vamos a pintar esta de aquí miren ahí están todas las hojitas ah les iba a comentar aquí en medio tengo un huequito cuando tengan esos huequitos pueden cubrirlos con el color que ustedes quieran aquí de preferencia utiliza los mismos colores que usaste en las hojas voy a colocar aquí diluyente no estoy poniendo fondo si tuviéramos fondo entonces sería el color del fondo pero como no estoy poniendo fondo esta vez voy a colocar los colores que usen las hojas entonces voy a poner aquí un poquito de verde oliva y puedo poner también un poco de gris luna aquí que se vayan combinando dice edith castillo para nuestra pinta familia que dios los bendiga en este nuevo año felicidades gracias y te envió sin espejitas muchas gracias edith gracias y también a ti un abrazo y que este año esté lleno de mucha alegría mucha salud y mucha prosperidad ángeles valdés también te desea un feliz año para tu familia y te mandó 75 muchas gracias gracias ángeles ok entonces aquí vamos poniendo los colores de las hojas y va a parecer que ahí atrás hay más hojitas en estos espacios igual lo vas haciendo con calma y vas aplicando estos colores aquí nada más voy a dejar este espacio pintado ya después vamos a poner lo demás entonces vámonos con la flor para esta flor vamos a utilizar el color lila bebé este es el 809 lila bebé y me voy a ir por partes si quieren pueden pintar toda la flor al mismo tiempo aquí si te diría que ocupes entonces el diluyente o el incoloro para ayudarte a aplicarlo más rápido es más lo vamos a poner también aquí nos va a servir avanzar más rápido tenemos entonces incoloro y vamos aplicando nuestra flor hidratamos estos pétalos de aquí abajo y aplicamos nuestro color lila bebé Hada Elizabeth te envió estrellitas y dice muy buena su técnica me encanta muchas gracias Hada y gracias por esas estrellotas con toda mi flor fui hidratando para poder trabajarla al mismo tiempo también cuando hidratas la pieza que vas a trabajar es más fácil de aplicar la pintura voy a utilizar rosa rosa ciclamen para aplicar la sombra aquí voy a ir separando también pétalos con este color miren marco la división de los pétalos y de ahí mismo voy jalando el color hacia la orilla del pétalo aquí hacia arriba y aquí en medio también tengo el color rosa ciclamen y subimos aquí abajo nuevamente vamos a aplicar nuestro color rosa ciclamen y vamos a ir dividiendo los pétalos y jalamos el color hacia la orilla esta es mi primer sombra la base fue lila bebé y la sombra es rosa ciclamen divido y jalo el color hacia la orilla aquí me falta una línea para dividir estos pétalos y aquí abajo vamos a poner también rosa ciclamen y lo vamos a subir aquí estoy trabajando rápido porque la flor es grandecita y no quiero que me gane y se seque ya está mi primer sombra y con esta primer sombra ya te va marcando la... ahora vamos a profundizar con el color violeta cobalto ok, entonces en las zonas más profundas vamos a ir profundizando en estas esquinitas aquí este es violeta cobalto nuevamente vamos a ir subiendo este color esta es menos cantidad que nuestra primer sombra porque lo que queremos es profundizar pero no queremos tapar toda la sombra que pusimos al principio aquí violeta cobalto limpio mi pincel con un trapito para no traer mucha pintura y subo este color aquí miren en cada esquinita del pétalo es donde voy a aplicar el color violeta cobalto de aquí lo voy a ir jalando y subo este color y vamos a añadir la sombra y subo el color y subo este color y como un trope de color y subo este color y la sombra y subo este color y subo este color y subo este color profundizamos con violeta cobalto Y al mismo tiempo le vamos dando más color a esta flor Esta vez es un color clarito Entonces si quieres que se vea más intenso Vas agregando más sombra de las dos Rosa ciclamen y violeta cobalta Aquí en medio también necesitamos este color Y un poquito por acá Ponemos nuestro color blanco por la orilla Y vámonos ahora hacia el centro En cada división de pétalo de un lado pusimos sombra Y del otro lado vamos a ir agregando nuestra luz con el color blanco Marco la orilla y jalo el color blanco hacia el centro Aquí tengo división de pétalos Aquí fue sombra Y en el pétalo que está encima agregamos luz Un poquito más durito Dice Nilda los modelos de flores ¿Cómo los puedo conseguir? Este diseño se los voy a compartir Si llegamos a 5000 likes Si en esta semana llegamos a 5000 likes Yo les comparto este diseño en la página de Facebook Así que regálenme ese like Y yo les regalo un diseño Aquí por encima Marcamos este pétalo Dice Oswaldo Hola soy de El Salvador Quisiera saber que pinceles utilizas Uso pinceles planos de cerda dura Este es de la marca Robyn También utilizo El de la marca Condor Cualquiera de los dos salen muy buenos Ahí está con luz Vamos remarcando estos pétalos Dice Dalia Yo ya leí mi like Para poder llegar a la meta Si Dalia Muchísimas gracias En cuanto lleguemos a 5000 likes Yo les regalo este diseño Dice Arely Maestra ¿Tiene a la venta pinceles Como los que está usando? Si Si tenemos pinceles Y ahí si necesitas comunicarte con Víctor Víctor pon tu teléfono Por favor Ahí en tus comentarios Ponnos el número de teléfono Para que se puedan comunicar contigo Lo que lo escribe Yo también se los digo Ajá Es Espera Mejor 55 70 49 66 42 ¿Otra vez? Sí 55 70 49 66 42 Ese es el teléfono de Víctor Es directamente con él Ah ya lo anotó Víctor Plata Y ahí ya lo anotó Víctor también Si quieren diseños Si quieren diseños Pinturas Pinceles Superficies para pintar Es con Víctor Miren aquí voy a dejar este pétalo en medio Y de este lado aplicamos luz Si es muy parecida esta flor a la rosa a como iniciamos la rosa pero este sería una amapola Pero igual así pueden iniciar la rosa Y aquí con lo que me queda en el pincel vuelvo a remarcar esta división Bueno pintamos nuestra flor con rosa o con amarillo si ustedes quieren amarillo Voy a pintar los cinco pétalos Esta flor es más chiquita Entonces la vas a poder pintar sin problema Aquí no estoy hidratando porque no es muy grande Si la puedes pintar También si tú ya te acostumbraste a trabajar hidratando Adelante No pasa nada Y en el centro voy a poner blanco De aquí el color blanco lo voy a ir jalando con el pincel de ladito Para que me quede en líneas Y lo jalo por todos los pétalos Entonces como voy haciendo esto desde el centro Pues es más fácil si tienes toda tu flor pintada En la orilla voy a colocar el color pink Ahora voy al revés ya vieron El color blanco lo puse en el centro Y en la orilla voy a poner el color más fuerte Aquí voy a jalar entonces el color de la orilla hacia el centro Este es pink Voy a llevar el color hasta el centro Y jalamos por la orilla hacia el centro de la flor Por la orilla el color pink Y jalamos hacia el centro Elsa dice Hermoso trabajo Saludos desde Argentina Hola Elsa Un abrazo hasta Argentina hermosa Te pregunta Leticia Soto Que en donde puede conseguir el material Lo puedes conseguir con nosotros O en mercerías grandes En donde venden Todo lo que son de manualidades Igual ahí Si quieres adquirir Con nosotros Pintura Diseños Pinceles Superficies Te puedes comunicar con Víctor ¿Cuál es el teléfono hija? Es 55 70 49 66 42 Ahí es directamente con Víctor A esta flor Le voy a poner con el mismo color pink Un medio círculo aquí en medio Y este color Lo voy a ir subiendo Voy a poner líneas aquí en medio Y vamos a poner puntitos Este es azul petróleo Puedes poner incluso negro O sepia O un tono cafecito Miren aquí con blanco Vamos a poner El centro de esta florecita Aquí sepia Con una gotita de agua Y vamos a marcar La nervadona Y marcamos la nervadura Con sepia Puede ser también con Azul petróleo O al revés Puede ser con blanco Desde oscuro Puede ser también con blanco Así podemos marcar la orilla No delinees toda la hoja Nada más Algunas líneas Por aquí por la orilla Y ya Y la otra florecita La pueden pintar igual En color rosa O si quieren amarillo O puede ser un tono lila Regálenme un corazoncito O una manita Si este video les está gustando Regálenme un like Para que yo les pueda regalar el diseño Llegando a 5000 likes En esta semana Les regalo el diseño Muchas gracias Ya vi Ya vi Si les gustó Y vamos a Delinear Por la orilla Nada más Algunas líneas Que no sea Toda la hoja Por aquí una línea Por acá otra Y la nervadura Laura Ríos Dice Feliz año Maestra Usted y a su familia Hermosa Muchas gracias Laurita Pues espero que este video Les haya gustado Ya nada más Nos faltaría Esta flor Que la voy a pintar Igual que esta Y les subo la foto A Instagram Para que vean Como queda Ya terminado Con la otra flor Pero así está Prácticamente Ya listo Nuestro diseño Hojas con dos tonos Y nuestras flores Cuídense muchísimo Les mando Un fuerte fuerte abrazo Mi nombre es Lidia Pérez Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos Muy pronto En el siguiente video Ok Bye Bye Bye